Bien, muchas gracias a Daisy Portugués. En breve regresamos al Congreso de la República, pero ahora vamos de inmediato con la conferencia que brinda la defensa legal de la suspendida fiscal de la nación, Patricia Benavides, declara el abogado de la suspendida fiscal del Castillo. Escuchemos. A reclamar o a pedir a su casa explicaciones del tema. Entonces, como usted convenerá, cuando se aparecen seis licenciados en la casa de una familia reclamando una cosa así, es una cosa seria. Doctor, estamos en directo para RPP, si no, ¿podría reiterar cuál es la denuncia y sobre estas seis personas, cuáles son sus identificaciones y qué es lo que ellos alegaron cuando llegaron a la vivienda de la exfiscal de la nación? A las diez y media de la mañana de hoy, seis personas que se identificaron con sus nombres, apellidos y DNI. Y hemos verificado que los DNI son correctos, o sea, son las personas. Se presentaron a la casa de la doctora, no estaba ella. Esto fue un grave amedrentamiento a sus niñas, a su familia, que estaban ahí, que estaban en pánico. Aparecen seis hombres en la puerta de su casa. Menos mal que había un policía cuidando que logró intervenirlos, identificarlos y preguntar la razón. Y la razón es que, según que ellos daban, que habían dado dinero para la doctora Patricia Benavides para que ella los apoyara en una gestión. Como dejaron un teléfono, yo me he comunicado al teléfono de estas personas, que se los puedo dar para que ustedes me llaman y me identifiquen plenamente. Y le pregunté a este señor que respondió al nombre de José Henry Pérez, senador. DNI 168-01096. Y me dijo el señor Pérez, senador, de que él había hecho personalmente el depósito, que lo que quería era una gestión en el Congreso. Yo le pregunté si era relativo esta gestión a algo fiscal, a un procedimiento fiscal o judicial, penal, de algún orden. Me dijo que no, que era un tema del Congreso. Entonces la pregunta es qué tiene que ver la doctora Benavides con el Congreso. Nada que ver, ¿no es cierto? Y que lo grave es que los depósitos son hechos entre el 25 y el 27 de noviembre de 2023, que son los días de los allanamientos y los problemas del escándalo que han hecho la doctora Benavides. Ese es el hecho concreto. Pero ustedes verifican y no estaban, digamos, en las cuentas de la doctora Benavides. No está, no está. Entonces, ¿a qué cuenta le han derivado? ¿De qué estamos hablando? Bueno, puede ser que estos vouchers sean adulterados, igual que los chats que han presentado. Puede ser adulterado. ¿Cuál es el nombre del documento? Simplemente, o de repente, yo no me explico. Les voy a dar copia del documento. Ustedes pueden verificarlo. ¿Pero no les dijeron por encargo de quién llegaban? No, no, no. Ellos mismos han hecho los pagos. O sea, ¿pero coincidido en tiempo, en momento, en hora para llegar? Ellos han estado juntos, han llegado a un carro, en un taxi, se han bajado juntos del taxi. El taxi se ha ido y ellos se han quedado en la puerta hablando. ¿Y qué acciones legales van a tomar el respeto? Bueno, vamos a ver qué cosa deriva esto, pero aquí hay un claro amedrentamiento. Y veremos si tiene algún alcance penal. Quizá el doctor Peña, que es especialista en la materia, me voy a explicar si es que hay algún tipo penal que podamos nosotros presentar. O por lo menos, hacer una investigación. Porque yo, vamos a suponer, esta gente, estos licenciados que llegan y se identifican plenamente, pueden ser siendo utilizados por otro. Yo no me imagino que a unos licenciados se les ocurra hacer una cosa así. ¿Licenciados se refieren a los nacionales? Del ejército. Del ejército peruano. Doctor, esas personas mencionaron que había una supuesta persona intermediaria, que era la que les había contactado. Sí. ¿Cuál es el nombre de esa persona? Dijeron una mujer, dijeron que también podía llamarse Patricia, es lo que yo le entendí. No dijeron que Patricia, le pregunté. No dijeron el apellido. Pero en todo caso, vamos a suponer que estas personas, hipótesis, que estas personas estuvieran actuando ellos de buena fe y que alguien los estafó, los engañó. Ok. Pero aquí hay algunas cosas que no cruzan. Pues yo le pregunto, ¿usted mismo ha hecho el depósito? Sí, yo mismo he hecho el depósito. Entonces, si tú mismo has hecho el depósito, ¿por qué me traes un depósito falso? ¿Qué respondieron? No, no respondieron nada. Me dijo que me iba a mandar porque dijo que era en total 17 depósitos, ¿no? Y no me ha mandado. ¿Qué tipo de ayuda o gestión anteriormente? Una gestión de reconocimiento a los licenciados, al personal militar que había... ¿Desde qué parte del país venía de ahí? Fíjese. Según los vouchers, dice que se han realizado giros, más no depósitos. Pero son en... ¿Cómo usted puede ver? Pero terminan en la cuenta de una persona, ¿no es cierto? Entonces, no hay ni depósito en el banco, ni giros tampoco. Y a la ventana bancaria, ¿han pedido ya un reporte? Sí, pues por supuesto. ¿Quién es esa cuenta? No, no, no. ¿El número? No. En la cuenta de la doctora Benavides, no aparece acá. En las transferencias o giros, como usted menciona, acá dice el nombre, el nombre y el DNI. Pero no dice más de la doctora Benavides. No, ¿a quién le derivan el DNI? Es decir, ¿a quién le corresponde esa cuenta? Puede usted verlo, puede usted verlo, porque vea. ¿Y cuántos de cuánto eran los reportes? Son montos de 220 soles, de 480, de 900. Dice que hay 17 depósitos en total. ¿Estos han sido hechos en farmacias que estaban en qué zona? ¿Y usted qué cree que podrían darlo? ¿Ah? ¿Perdón? Atrás del baquífano, del cimentario de baquífano. Ya, va. En unas farmacias. ¿Para qué era destinado ese dinero? ¿Qué es lo que querían hacer? ¿Qué es lo que querían comprobar en todo caso? No, no, no. Yo creo que el dinero del pendiente no existe. Lo que existe es el acto de amedrentamiento. Este es un acto propio de guerra psicológica. ¿Me entienden? ¿Tendrían que ir a buscar a la fiscal a una hora que posiblemente ellos sabían que no estaba para amedrentar a la familia? Ese es el tema. Esto no es un hecho. Bueno, un policía los ha identificado. No, pero hay cámaras. Imaginamos en los exteriores. No, 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 eso ha sido en la mañana. Si los conseguimos alguna prueba, los vamos a ver. Pero nosotros nos reportamos a lo que dice el policía que está en servicio. No es un invento nuestro. Ahora, la doctora ha conversado con usted. ¿La doctora alguna vez lo ha visto a esas personas? ¿Ha hablado de todas esas personas? No, la doctora no las conoce. Para nada, no tiene nada que ver con esas personas. ¿Y cómo ha tomado ese hecho? ¿Qué es lo que ella ha llegado? Bueno, evidentemente a una madre familia que vayan y asusten a sus hijas, ¿cómo lo puede tomar? Evidentemente no hay otra forma de tomarlo. La quieren aterrorizar a la familia. Eso es lo que pretenden. ¿Se ha comprobado que esas personas de verdad son de retiro del ejército? ¿O son personas que todavía...? Ellos han referido eso. ¿Todavía no se ha comprobado? Yo no he podido comprobar. Lo que sí comprobar es la identidad. Acá están. Claro, doctor. Ustedes no podemos atribuirle a nadie, pero usted nos mencionó y dice, ¿ustedes supondrán de quién es? O sea, ¿qué debemos suponer en todo caso? ¿Que se ha iniciado una guerra psicológica? Si alguien es perficaz en el Perú, en el mundo, es el periodismo. El periodismo funciona sobre la base de la perficacia, es muy natural. Entonces yo les estoy dando hechos. Estos son hechos concretos. No estamos inventando. Están identificados por policías. ¿Han presentado la denuncia? No, no, recién. ¿Es parte de policía el doctor? Bueno, el equipo de resguardo de la doctora ya reportó al comando que debe ser de seguridad del Estado esta condición. Claro, reporte es una cosa, pero han colocado la denuncia. No, no, eso es lo primero que hemos hecho, que tu comando reporte. Y yo creo que más importante, que ir a una comisaría, que es importante, pero más importante, pero que la PNU pública sepa este amedrentamiento que están haciendo. ¿Pero van a denunciar el hecho? En su momento, sí. Adelante, doctor. Lo que pasa es que aquí hay muchos fueros, doctor. Estamos hablando del Congreso de la República, estamos hablando ayer de una audiencia que se realizó ante el Tribunal Constitucional que va a derimir incluso las acciones propias de investigación, si lo compete o no a la Junta Nacional de Justicia. Entonces, atar cabo sobre distintos actores. Estamos hablando de un equipo de fiscales que investigaban también a su suprema, digamos. Entonces, aquí hay muchos actores, ¿no? Sí, claro. Atribuirle a alguien, en todo caso, ayer hemos escuchado también parte de la audiencia y los alegatos y el por qué no debería entrar a la Junta en una investigación de esa naturaleza. Por eso es que no hemos atribuido nosotros con nombre propio a nadie, porque sería irresponsable. Pero obviamente, si hay una acción de guerra psicológica contra la Fiscalía de la Nación, que es el corolario de un bullying mediático hecho durante semanas de semanas, semanas de semanas. Entonces, uno tiene que ponerse a pensar, a ver, ¿esto de dónde puede venir? ¿Esto no es gratis? ¿Esto no es de un grupo de licenciados que están descontentos por algo? No, no. Estas personas posiblemente están siendo usadas en esta materia. Porque si no fuera así, de repente hubieran dado una identificación falsa. Entonces, estamos ante un hecho sumamente grave. Esto me hace recordar con las peores etapas más del oscurantismo. A los políticos nos mandaban flores fúnebres, documentos de pesa, y me dijeron cosas por el estilo que te amenazaban de muerte, simple y llanamente. Esto está en la misma calaña del procedimiento. ¿Cortaban algo? ¿En documento especial? ¿Algún credencial? No, no, no. Su DNI, simplemente. Doctor Peña, quizás usted nos puede aclarar cómo van a proceder. O sea, que si van a hacer una denuncia o si van a hacer una denuncia. Sí, de alguna manera lo que vamos a plantear es una denuncia por su planeación de identidad, ya que hay una persona que se ha hecho pasar por la doctora Patricia Benavides y que además ha engañado a estas personas, entiendo, para poder señalarles que los va a beneficiar en algún proyecto de ley ante el Congreso, lo cual es de alguna manera lajantemente falso. Y nuevamente queda en evidencia de que personas toman el nombre de la doctora para poder pedir favores o para poder beneficiar con favores políticos y en este caso con temas económicos. Creo que la versión quedamente clara de que muchas personas, no solamente esta señora que habría sido la que había suplantado a la doctora Benavides, cobran o piden favores a terceras personas con ayudas falsas o con promesas irreales y toman, de alguna manera, perjudican el nombre de la doctora Benavides y termina nuevamente envuelta en un escándalo donde no debería siquiera tener sombra de ello. Doctor, ahí también queremos agregar una cosa. Para que la persona sepa el número de cuentas de la doctora Benavides es porque sería entonces una persona que sería alrededor, que sepa muchísimo los conocimientos de la doctora Benavides, como su número de cuentas. Entiendo por los ochos que han demostrado que son giros, entonces se le hace a la persona natural y con el número de MI. Es por eso que se denuncia los últimos dígitos del número de MI que concuerdan con la doctora Benavides. La persona que estaría involucrada en esto sería parte también del círculo de amigos, no lo he entendido bien, al revés. El DNI lo puede tener cualquier persona a través de una consulta por fecha de nieve. Pero si no lo ha recibido, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Quién ha suplantado? A nombre de la doctora Benavides. Pero doctor, ¿qué es lo que ha estado? Estos vouchers son falsos, en todo caso. Entendería que son falsos porque no están en el ingreso en el depósito, doctora Benavides. Se está diciendo que las personas que pusieron solamente, publicaron el voucher, pusieron el DNI, pusieron el nombre, nada más. Doctor, se han acercado al... Si me permiten, perdonen, uno de la vez y les puedo contestar las preguntas que tienen. Sí, no tengo preguntas. Le decía, estos vouchers, ustedes aducen que pueden ser falsos. Correcto. Porque no existe el... El ingreso en el depósito a la cuenta de la doctora Benavides. Así es. Entonces, lo que han hecho ellos solamente es falsificar los vouchers para simular que ha habido un depósito. Entiendo que la suplantación se da porque estas personas han llegado a la casa de la doctora Benavides señalando de que, como una manera de cobro, por lo que no, por el favor de que no le habría realizado. Es decir, estas personas le han hecho un depósito a la doctora, según ellos, para que ella pueda responder o ofrecer una ayuda a favor de ellos en el Congreso para un proyecto ley. Lo cual no es correcto. Entonces, hay una persona que sí está suplantando el nombre de la doctora Benavides. Independientemente de que sea falso o no, hay una persona que lo está haciendo. O sea, vienen a cobrar el supuesto favor después de dos meses. Correcto. Porque el depósito se habría realizado, dicen ustedes, 25, 26 de noviembre. Es lo que dicen los vouchers. Entonces, después de dos meses vienen a decir qué pasó con mi... Entendería que la versión... Exacto. Entendería que esas personas se encuentran incómodas, molestas y han venido a reclamarle a la propuesta persona y han venido a reclamarle a la propuesta persona y han venido a reclamarle a la propuesta persona. Entonces, vienen a decir qué pasó con mi... Entendería que la versión... Exacto. Entendería que esas personas se encuentran incómodas. Puede ser que haya habido otra cuenta al nombre de la señora Patricia y en un momento se eliminó, ya no está, ya no existe. Como te he referido, no es un número de cuenta, es un depósito a nombre de la doctora Benavides con el DNI de la doctora Benavides. ¿Cómo saber también esas personas que llegaron a la vivienda? De hecho, están identificadas. Ellos van a poder, de alguna manera, cuando se les llama a declarar, porque se les va a llamar a declarar por la fiscalía o que van a poner la denuncia penal correspondiente. Con su nombre de la doctora Benavides con el DNI de la doctora Benavides. ¿Y cómo saber también esas personas que llegaron a la vivienda? De hecho, están identificadas. Ellos van a poder, de alguna manera, cuando se les llama a declarar, porque se les va a llamar a declarar por la fiscalía o que van a poner la denuncia penal correspondiente. Van a tener que señalar, uno, cómo tuvieron la dirección. Dos, quién es la persona que había inferido, supuestamente, a nombre de la doctora Benavides. 2023, que es en contra de la doctora Benavides, el doctor Jorge Casillas, quien, de alguna manera, se ha comunicado de manera telefónica con estas personas. ¿No hicieron el nombre de Patricia? ¿Pero no? Nada más. ¿Pero eso es un dato importante, doctor? Bueno, pero ese es el nombre. Pero yo les doy el teléfono del sujeto, ustedes lo llaman y le preguntan. Aquí no hay nada que ocultar. Sí, doctor, quería hacer hincapié en esto, porque justo el banco de crédito, el BCP, especifica en sus redes sociales que para hacer un giro a nivel nacional no se necesita una cuenta, solo el DNI. Es lo que está diciendo. O sea, necesitas el DNI, pero el DNI está ahí, pero no llega a una cuenta, a un estado de cuenta. O sea, no va a figurar pese a una consulta de movimientos. Déjame terminar. Sí, cómo no. Y por eso quiero saber si ustedes se han acercado al Banco de la Nación con el DNI de la exfiscal y han consultado si hay giros pendientes que cobran. ¿Se ha hecho eso? Ha ido personalmente la autora de unidades al banco y no hay plata ni en la cuenta ni tiene giros pendientes. ¿Ustedes se han acercado al Banco de la Nación con el DNI de la exfiscal y han consultado si hay giros pendientes que cobran? ¿Se ha hecho eso? Ha ido personalmente la autora de unidades al banco. No hay plata ni en la cuenta ni tiene giros pendientes. ¿Usted solamente pudo identificar, o le dijeron, señala Patricia, nada más? Bueno, eso es lo que me ha dicho por teléfono. Yo le pregunté cómo apellida, no me dio el apellido. Entonces, insisto, aquí hay, esto es un acto clarísimo de amedrentamiento. ¿A quién va a denunciar? De guerra psicológica. De preparar por gente que es especialista en este tipo de cosas. Esto no lo hace un hijo de vecino. Esto no lo hace un ciudadano de la calle muy corriente. Esto lo hacen gente especial. Una tanda de ataques abusivos que no tienen sentido. Y que, por supuesto, vamos a seguirlos en el campo penal. ¿Guerra psicológica por parte de quién? De los que le hacen la guerra a la autora Benavilla. Estoy muy claro. ¿Quién le hacen la guerra? Bueno, pero todos sabemos. No tengo que decir. No, pues no les voy a dar los titulares a ustedes. Bueno, nos convocan. Pero si usted lo dice, creo que qué sucede. Bueno, no lo digo, pues. Yo creo que es muy fácil inferir de dónde viene. Doctor Peña, ¿a quién va a denunciar? Porque eso justo usted estaba precisando. O sea, ¿a quién, por nombre específico, va a denunciar por su plantación de identidad? Miren, todos son testigos que la doctora Barreto ha abierto investigaciones contra los que resultan responsables teniendo identidad de las personas que han sido supuestamente sospechosas de un ilícito penal. En este caso, teniendo identificadas personas que han sido, entiendo, agraviadas por una supuesta estafa, nosotros vamos a señalar una investigación o una denuncia igual contra los que resultan responsables y estas personas serán las llamadas a poder determinar de quién es quien habría suplantado la identidad y además quiénes los ha estafado. ¿No hay nombre específico a quien vaya a denunciar? No, creo que sería muy abusivo y aventurado desde un primer momento denunciarlos a ellos ya que entendemos que podrían ser víctimas de un estafador, pero que además está utilizando el nombre de la doctora Benavides no solamente para perjudicarla, sino para también beneficiarse económicamente por hechos o actos que ella nunca ha realizado. ¿Terminaron los seis miembros o las seis personas de solicitar o la presencia de la señora Benavides y se fueron tranquilos? ¿Dijeron o amenazaron con volver? No, se retiraron. ¿Se retiraron? Se retiraron, sí, se retiraron. Pues lo que reporta el policía. Según la ficha reunión, ¿desde dónde vienen esas personas? Yo entiendo que estamos desiluminados en Lima Norte y... Por ejemplo, este es de Chiclayo. Este es de Mariscal Cáceres, San Martín. Este es de Juan Guerra, San Martín. Este es de San Martín, también. Este es de Requena, Loreto. No, no, este vive, por ejemplo, en Puente Piedra, ¿no es cierto? Este es de San Martín, pero vive en Puente Piedra. Este viene de... Carabarillo. Vive en Carabarillo, pero su origen es San Martín. Este viene igual de Mariscal Cáceres, San Martín, pero vive en San Juan de Urinan. Vive en Lima. Entonces, yo creo que, como dice el doctor Peña, la fiscalía tendrá que convocar a esas personas que están identificadas. Ellos declararán quién los llamó, quién les dijo, por qué depositaron, si los depósitos son auténticos o no. Se mandarán al banco. El banco nos mandará un reporte. Pero lo concreto, que ni en la cuenta de Patricia Benavides Vargas, ni en giro a nombre de ella, hay un centavo. Doctor, si me permite, ¿qué esperan de la decisión finalmente que adopte el Tribunal Constitucional en cuanto a esta demanda competencial planteada por la señora Benavides? Yo prefiero, eso esperemos, el doctor Peña tiene el área penal, yo tengo el área de la Junta, el doctor Quiroga tiene el tribunal, mejor, esperemos. Ayer se ha hecho la audiencia y que se resuelva conforme a ley. Lo que salga tendremos que cumplir. Doctor del Castillo, el día de hoy, como mencionaba el doctor Peña, hubo una audiencia reservada en la Junta Nacional de Justicia, donde sabemos que declaró el señor Jaime Villanueva. ¿Ustedes van a presentar algún tipo de recurso para que esa declaración se anule, sea sacada del proceso disciplinario contra la fiscal Benavides? Bueno, si eso la diligencia, nos sorprendió que en último momento la convirtieran en virtual, ¿no? Nosotros íbamos a ir en la mañana y en eso lo enteramos virtual. Pero como es reservada no podemos hacer comentarios. No le pregunto sobre el recurso, ¿van a presentar algún recurso para que esa declaración se anule, sea inválida? Había un recurso que se presentó ayer que está en procesamiento, ¿no? ¿Para anular la declaración? No, no es para anular la declaración. A mí me parece que si este señor se acoge a la colaboración eficaz, todo lo que hable o diga va en sentido de pretender convalidar la aceptación de su colaboración eficaz. Así es que él es interesado en defenderse, ¿no? ¿Ese recurso entonces qué es lo que busca completamente, que ha presentado ayer? Bueno, es observar el valor que pueda tener una testimonial de esa naturaleza. ¿Que no se tome en cuenta? Ya los jueces, o en todo caso en la Junta de Justicia, con criterio y conciencia, asumirán las cosas. No, claro, pero ¿el pedido cuál es? ¿Que no se tome en cuenta que se anule esa declaración? Solamente para complementar la respuesta del doctor, lo que es evidente es que la Junta Nacional de Justicia está necesitando declaraciones, actos de corroboración, pericias, lo cual es claro nuestro sustento o nuestro primer requerimiento. Que el proceso inmediato no debería ser el que se le abrió a la doctora Benavides, ya que ese proceso inmediato te da solamente dos requisitos. Uno, flagrancia o evidencia suficiente. Si necesitas testigos para corroborar tu evidencia suficiente, no puedes estar en esa causal. Por lo tanto, no se le puede haber iniciado un proceso inmediato. Es clarísimo lo que está sucediendo hoy en la Junta Nacional de Justicia, que las condiciones o los requisitos para abrir este tipo de procedimiento no ha sido el correcto. Tanto es así que necesitan testigos, como te mencioné, pericias, y no solamente una declaración. Necesitan más de tres declaraciones para poder tratar de corroborar lo que dicen los chats. Entonces, si no hay evidencia suficiente, como lo estipula el propio reglamento de la Junta, no se pudo haber iniciado un proceso inmediato. Y el amparo que habíamos solicitado tiene total requisitos y evidencia de que nuestra teoría es la correcta. Pero dentro del proceso disciplinario, ¿se va a pedir que no se tome en cuenta la declaración del señor Villanueva? Entiendo que se ha presentado un recurso solicitando una tacha respecto a esta declaración. Sin embargo, eso la Junta lo tendrá que resolver dentro del plazo que ellos han estipulado. No anula lo que ha hecho en la audiencia. Entendiendo que ya se dio la audiencia, no tendría ningún sentido. Y en ese sentido, ¿van a presentar algo adicional considerando que se presentó por su parte una tacha y que ellos han seguido con la audiencia? Eso el doctor Jorge Castillo lo tendría que evaluar. El segundo testimonio, que era del señor Abel Hurtado, por ejemplo, la propia Junta lo suspendió. Era hoy a las 3 de la tarde. Se suspendió, no se realizó. Mañana hay otro. No sé si a las 3 de la tarde, no sé si se realizará. Veremos. Todo esto tiene que ser evaluado a la luz, con criterio de conciencia. La vez pasada la suspendieron en 5 días y en pocas horas. El informe fue en la mañana y en la tarde ya tenían la resolución. Hoy día la audiencia ha sido el 11, estamos 23 y no sale la resolución de la reconsideración que hemos presentado. En fin, esperemos. ¿Usted se ha pedido a pediclar en un grupo de congresistas? Sí, claro. Todavía no los han notificado. Bueno, muchas gracias. Disculpen las incomodidades. ¿Cuál habría sido el asunto total de todo eso? Porque también sería importante mencionar... Bien, es parte de la conferencia de la defensa legal de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que ha indicado que va a entablar una denuncia por suplantación de identidad a quien resulte responsable debido a que se han presentado al menos seis personas, seis hombres, a la casa de la suspendida fiscal para exigirle que haga a bien continuar con un proceso supuestamente de ayuda para estas personas que habían realizado hasta 17 depósitos de dinero a su nombre, según lo que indican, que relacionan con el Congreso. Todavía esto está en investigación, es una denuncia de lo que corresponde a la defensa legal de la fiscal, bueno, suspendida ya fiscal de la Nación. Por lo pronto nos vamos...